Y el gobernador de Arauca se ha pronunciado a propósito del inicio del cese al fuego pactado entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional desde el pasado 1 de octubre. El mandatario ha dicho que espera que este compromiso se cumpla. El gobernador del departamento de Arauca se pronunció por el cese al fuego bilateral que ha iniciado la guerrilla del ELN con el gobierno nacional desde el 1 de octubre del presente año. Un mensaje de angustia que tengo como gobernador. Si es que esto es una, si existe la esperanza o esto es una preocupación sobre la responsabilidad histórica que tiene de abrir unas mesas de participación y si no existe una voluntad real, la historia nos va a señalar lo equívoco que fue este espacio. Para el mandatario regional, el departamento de Arauca le apostó a la paz. Arauca le jugó a la paz. Arauca creyó y le apostó y la FARC se consolidó en un territorio dentro de una propuesta de paz. Pero en ese mismo ejercicio hay deudas pendientes todavía, deudas ambientales, deudas sociales, deudas políticas. Y todo eso generó un ambiente propicio para lo que lamentablemente le está quedando a Arauca. El gobernador de Arauca le hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que aproveche este proceso de paz. Yo hago un llamado como araucano en primer lugar, pero segundo como gobernador de un territorio que es tal vez el territorio que más ha afectado en Colombia para que el Ejército de Liberación aproveche este momento. Porque donde nos equivoquemos difícilmente vamos a encontrar un ambiente propicio para poder generar espacios reales de reconciliación y sobre todo poder transformar. Hay una deuda en lo social, pero hay una deuda también en lo ambiental y en eso tenemos responsabilidad. Los araucanos esperan que la guerrilla del ELN respete el compromiso adquirido con el Gobierno Nacional del cese al fuego bilateral.